Dios te bendiga en este día bendecido que hizo el Señor. El título de este devocional es, no pierda la presencia de Dios. Alrededor del mundo encontramos hoy en día muchas religiones. También hay muchas maneras, métodos, filosofías, procurando todas estas presentar o explicar a Dios o desplazarlo. Pero una cosa es segura, solo el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y fuera de él no hay acceso a la presencia de Dios y esta debe ser valorada y cual más grande tesoro, pues separado de Dios, nada podemos hacer. Amada Iglesia de Jesucristo, consideremos en primer lugar el alca del pacto, que es el símbolo de la presencia de Dios en la antigüedad. La palabra de Dios nos enseña, esta fue construida por dirección de Dios, ubicada en el lugar santísimo del tabernáculo y representa la presencia de Dios. E iba delante de Israel por el desierto, camino a la tierra prometida. La palabra de Dios nos dice en el libro de Éxodo, capítulo 37, versos 1 y 2, nos dice la escritura, y hizo Bésalé el alca de madera de acacia y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, e hizo una cornisa de oro en derredor, según el libro de Éxodo. El alca era un cofre de manera revestido de oro y contenía las tablas de la ley, una medida de maná y la vara de Aarón, que rebeldeció. El alca era considerada también como un símbolo de poder y victoria, pues era precisamente el símbolo de la presencia del Señor con su pueblo. El alca del pato fue raptada por los filisteos, amadas hijas e hijos, quiero que pongas atención a este devocional que no es cualquier palabra que Dios te quiso hablar en el ahora. Pelearon pues los filisteos con Israel, Israel fue vencido, huyeron caracual de sus tiendas y fue hecha muy grande montandad, pues cayeron de Israel treinta mil hombres de a pie y el alca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Cuando leemos los capítulos anteriores a este, podemos observar los motivos de esta derrota y pérdida del alca, religión y moralidad en el sacerdocio. El sacerdote Elí, sus dos hijos y la ausencia de un verdadero culto a Dios, el pueblo estaba alejándose de la verdadera adoración al Padre. Y es interesante, amada iglesia, observar que según el versículo 11, fue en tiempo de sacerdote Elí, Ofni y Finés, que el alca del pato fue raptada, pues precisamente el significado de sus nombres nos permite ver varios detalles significativos. El nombre de Elí quiere decir elevado, ascendido, fundamentalmente sugiere movimientos desde un lugar bajo a otro más alto. Elí halló gracia ante los ojos del Señor, fue honrado por Dios, pero con el tiempo cayó en una vida llena de rutina religiosa. Y quiero decirte, amadas hijas e hijos, tienes que tener mucha cuenta si tu vida cae en una rutina que va a la iglesia por cumplir, que va a la iglesia porque tiene que ir solamente, no va por pasión, no va por ganero de escuchar una palabra, de llenarte, cada vez que va al templo y recibe una despuesta, una pasión, se convierte en una rutina religiosa, alejada del verdadero culto a Dios. El nombre Ofni quiere decir pugulista, uno que pelea con los puños, es figura de aquel que conociendo la verdad y la voluntad de Dios, se revela contra ella, es uno que pelea contra la voluntad y el diseño de Dios. El nombre Finis quiere decir boca de serpiente, palabra de víbora, este símbolo representa aquel que presta su boca para que el enemigo hable a través de él, permite en su boca palabra llena de veneno, es aquella persona que utiliza el engaño y la mentira para lograr sus propios egoístas intereses. Interese, amada iglesia de Jesucristo, es un tiempo que necesitamos la presencia de Dios más que nunca, la palabra de Dios nos sigue enseñando que la gloria del Señor se aparta del pueblo de Israel y su nuera, la mujer de Finis, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente, al tiempo que moría. Le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a un hijo, mas ella no respondió ni se dio por extendida y llamó al niño y cabó, diciendo traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Amada iglesia de Jesucristo, esta palabra es para el ahora. Debemos tener en cuenta que la palabra y cabó quiere decir la gloria se apartó, ha partido. La gloria se ha apartado, sin gloria. Alguna vez nosotros vivimos en y cabó. Hablo de servicio religioso, por rutina, oraciones religiosas repetidas, servicio a Dios fingido y no genuino, motivos egoístas, carnales, deshonestidad en el corazón pero con palabras no sinceras, en nuestros labios entre otras cosas. Amada hija e hijos, recordemos que nuestro Señor Jesús dijo, con sus labios me honran pero su corazón está lejos de mí. Es interesante considerar aquí en la sinagoga en tiempos de Jesús, a veces se besaba el rollo de la ley antes de ser leído, pero era un acto religioso, no sincero de corazón. Consideremos ahora la actitud del Rey David respecto a la presencia de Dios. La presencia de Dios te da descanso, la presencia de Dios te hace diferente, la presencia de Dios puede alcanzar todo lo que anhela en tu corazón, la presencia de Dios es el mismo Dios que se hace presente. Como podemos ver durante el reinado de Saúl, él en el Alca no fue una prioridad en su gobierno, lo que nos permite concluir que la presencia de Dios no era un aspecto fundamental en la vida del Rey Saúl. Como podemos ver en la palabra de Dios, Saúl ha elegido Rey y reinó por 40 años. Durante todo su reinado no mostró interés por el Alca del Señor, no se preocupó por restaurar la gloria de Dios, la cual previamente se había perdido. Es interesante observar, y con estas palabras termino, que durante el reinado de Saúl hubo sacerdocio en el templo, pero no estuvo el Alca de Dios. Esta no fue prioridad para Saúl. Él se preocupó por sostener su reinado, ganar el favor de la gente, no dando mayor importancia al favor de Dios. Y si te das cuenta, cuando queremos agradar a la gente, estamos en un problema, y es por esta cosa que Re Saúl es símbolo o figura de la religión, de las apariencias, de la popularidad, de un gobierno sin Dios, de un gobierno sin gloria, de un gobierno construido en las capacidades del hombre, sin la bendición y favor del Señor. Y esto ocurre cuando damos más valor al favor terrenal que la amistad con Dios. Medita en esta palabra de este día. Si estás enemistado con Dios, búscalo, hazte amigo de Él. Y toda tu vida, la presencia de Dios, va a permanecer en tu vida. Envíale te devocionar a alguien que necesite escucharlo. Sígueme en YouTube, dale a la campanita, sígueme en Instagram, Pastor Giovanni, sígueme en Facebook, Pastor Giovanni Sondi Ramírez, y va a ser de gran bendición llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Dios te bendiga en este día. Y Dios te guarde. Amén.